de Mayaveque haya terminado con el tema del 1 de mayo, porque no sólo estamos a jornadas de celebrar el Día Mundial del Proletariado, sino que tenemos un invitado en el estudio que viene con informaciones a propósito de la efeméride. Bajo el lema Unidos Hacemos Cuba, el movimiento sindical cubano conmemorará este 1 de mayo, Día Internacional del Proletariado, de forma virtual. La ocasión servirá para rendir homenaje a los trabajadores de la salud y de la ciencia por su consagración y aporte al cuidado de la vida en más de 46 países. Esta mañana, ya les decía, contamos con la presencia de Jorge Luis Fajardo Casas. Jorge Luis es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca y nos trae algunos comentarios acerca de resultados de este sector y también de las actividades que van a desarrollar por la fecha. Muy buenos días, Jorge Luis. Luis, en estos momentos que se hace el llamado en toda Cuba a garantizar la soberanía en la producción de alimentos, le pregunto qué resultados muestran los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, a propósito también de este 1 de mayo. Le escucho. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia y al equipo. Nosotros, a partir de marzo del año anterior, que bueno, se declaró ya oficialmente la pandemia, el sector ha venido trabajando de manera estable en todas las tareas que evidentemente nosotros tenemos como responsabilidad. un poco que más de manera intencionada en función de cumplir los compromisos productivos y con los mismos niveles de eficiencia a pesar de las dificultades que la propia pandemia nos impuso y evidentemente el recrudecimiento del bloqueo a nuestro sector. Nosotros nos afectamos grandemente con el tema sobre todo de la materia prima, de las materias primas que llegan a nuestro país, con las que se elaboran los alimentos que después evidentemente tienen que ir, están destinados a la población y también afectados mucho con el tema de las importaciones y las limitaciones que estamos teniendo en función de lograr exportar los productos que para nosotros son vitales en función de los propios dividendos que dan para seguirnos desarrollando y mantenernos vitales. Nosotros, bueno, el año anterior se trabajó de manera muy directa en función de las producciones que básicamente tenían que ver con la población, como dijimos a partir de marzo un poco que se reorientó toda la estructura productiva de nuestro sector y se intencionó también una parte de la población que iba a estar decididamente trabajando en los lugares donde se atienden a las personas que, bueno, contrajeron COVID, algunos otros que están trabajando en centros de aislamiento y eso también logró de manera muy consciente que nuestros trabajadores, incluso en algunos lugares donde hubo eventos relacionados con la COVID, se continuara trabajando, se buscaran alternativas en función de que la producción no se parara. Nosotros también tuvimos el año dirigido a buscar nuevas opciones en función de nuevas formas de productos alimenticios a partir de las reformulaciones de algunas situaciones que ya se venían trabajando y la recuperación sobre todo en las estaciones de levinaje de áreas que nos dieran la posibilidad de seguir intensificando la cría de peces en función de que fuera la materia prima fundamental para la elaboración de algunas otras producciones. Sobre todo esas fueron las cuestiones que se trabajó el año anterior y que, bueno, en este periodo también, a partir de la entrada del año 2021, hemos seguido trabajando. Bueno, también es importante reconocer las insatisfacciones que también tiene la población en este sentido y es un reto para los trabajadores de la industria alimentaria digamos, producir mucho más, un surtido mucho más variado y también que pueda suplir con la demanda que realiza la población. Este año, nuevamente, con la característica de celebrarse de manera, digamos, virtual este primero de mayo, ¿qué actividades están desarrollando ya en saludo a esta fecha, el Día del Proletariado Mundial? Nosotros, bueno, tradicionalmente en esta etapa siempre se desarrolla un grupo de actividades que son parte del programa en saludo al primero de mayo y que este año ha tenido la característica que, bueno, estamos tratando de trabajar sobre todo en las plataformas de las redes sociales en función de que todas estas actividades sean divulgadas pero nosotros estamos básicamente trabajando en el tema de la estimulación hoy nosotros se están reconociendo 31 colectivos que, por acuerdo del Secretariado Nacional de la CTC resultaron vanguardias nacionales, todas las actividades se están desarrollando en función de la entrega de ese reconocimiento 34 colectivos además que fueron reconocidos como más productivos y eficientes es un reconocimiento que otorga el Secretariado Nacional de nuestro sindicato de común acuerdo con el Ministerio de la Industria Alimentaria y bueno, en función de eso se está trabajando yo creo que hacía referencia Raúl a algo muy importante nosotros estamos diariamente en la evaluación de la población en función de los productos que llegan a ellos a veces no llegan los productos que necesariamente la cantidad que necesariamente se requiere eso evidentemente es algo que los trabajadores incluso tienen su insatisfacción también porque en la propia voluntad de ellos trabajan más pero desgraciadamente a veces hay materias primas que se dificultan la entrada al país y algunas otras que por razones objetivas no llegan y yo creo que también el tema de la calidad es algo que se ha venido trabajando incluso desde el punto de vista de las insatisfacciones de la población pero bueno, en todo eso se está haciendo un proceso que yo creo que va a dar un grupo de resultados en función de que en un corto periodo de tiempo queden resueltas un grupo de insatisfacciones que sobre todo, que dependen de la propia voluntad de los trabajadores y del propio sacrificio que ellos puedan hacer que queden resueltas para beneplácitos de la población Yo creo que lo fundamental es que se sigue trabajando un sector que es impactado por el bloqueo Estados Unidos contra Cuba es innegable con la carencia de materias primas en algunos casos con la obsolescencia tecnológica aunque hay inversiones en este sentido que se han hecho en el año 2020 yo creo que celebrar este primero de mayo constituye una motivación no solamente para reconocer lo que ha faltado por hacer sino también lo que viene por delante el periodo a asumir y que se convierta también la industria alimentaria también en una referencia en cuanto a los niveles de producción y satisfacción de la población con los diferentes surtidos también en referencia para todo el país es el llamado que se hace también desde el grupo empresarial de la industria alimentaria desde el propio ministerio de la industria alimentaria muchísimas gracias por su presencia Jorge Luis y que celebre este primero de mayo con logros productivos y por supuesto con la satisfacción de cumplir con la labor gracias a ustedes por la posibilidad muchísimas gracias vamos a una pausa de regreso a otros temas bueno continuamos entonces a propósito de gracias